A bala ultimaron a un sujeto mientras dormía placidamente en su casa. El crimen ocurrió en la invasión Avenida Brasil, ubicada en el municipio Bosconia Cesar. Se trata de Jorge David Tapia Polo, quien fue hallado acostado en posición cúbito dorsal, sobre un colchón tirado en el suelo en la humilde morada. Los habitantes del lugar al escuchar la detonación se acercaron al lugar y se percataron del hallazgo, y de inmediato dieron aviso a las autoridades policiales, quienes acordonaron el lugar y procedieron a realizar la inspección técnica del cadáver, y luego lo condujeron a la morgue de dicha municipalidad, donde realizaron las labores forenses. Es de anotar que la víctima tenía una anotación por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuegos o municiones.